...ciudadana, sino que plantee soluciones, acorde con la realidad que vive en los municipios y en el Estado. Buscaremos el camino de la alternancia política. Nuestra meta será sin duda un programa de gobierno que atienda a los más necesitados para generar, a través de un manejo austero y eficaz de los recursos públicos, empleo, seguridad, educación y fortalecimiento municipal, que resuelva la grave crisis en la que se encuentran los municipios de nuestro Estado. En las últimas semanas se ha mencionado la posibilidad de hacer una alianza con el Partido Acción Nacional. Sin embargo, puntualizamos que no se ha concretado reunión alguna para tratar el mencionado tema. Por el fin de fijar un rumbo y terminar con las especulaciones en el tema de coalición o alianza electoral, el Comité Ejecutivo Estatal de Durango, del PRD de Durango, acordó no ir en alianza con el Partido Acción Nacional, pero sí mantener el acercamiento y el diálogo con los partidos y organizaciones progresistas, así como con la sociedad civil. Probablemente a ello continuaremos con el proceso interno para la selección de nuestros candidatos y seguiremos trabajando en el fortalecimiento de nuestra estructura.